Capítulo 19 De los ejercicios del buen religioso La vida del buen religioso debe estar enriquecida de toda virtud y ser tal en lo interior cual parece por fuera, y con razón debe ser más lo interior que lo exterior, porque nos mira nuestro Dios, a quien debemos suma reverencia dondequiera que estuviéramos y debemos andar puros como los ángeles en su presencia. Cada día debemos renovar nuestro propósito y excitarnos al fervor como si hoy fuese el primer día de nuestra conversión y decir, Ayúdame Señor Dios mío en mi buen propósito y en tu santo servicio, y concédeme comenzar hoy con perfección, porque nada es cuanto he hecho hasta aquí. Según nuestro propósito, así es nuestro aprovechamiento, y de mucha diligencia amenester el que quiera aprovechar. Si el que propone firmísimamente falta muchas veces, ¿qué hará el que rara vez o con poca energía se propone algo? De diversos modos abandonamos nuestro propósito, y la omisión de los ejercicios, que leve que sea, no pasa sin algún daño. El propósito de los justos depende más de la gracia de Dios que de la propia sabiduría e industria, y en cuanto proponen, siempre ponen su confianza en Dios. Porque el hombre propone, pero Dios dispone, y no está en el hombre su camino. Si por piedad o por utilidad del prójimo dejamos alguna vez el ejercicio acostumbrado, fácilmente se puede reparar después. Pero si por fastidio o por negligencia fácilmente se deja, muy culpable es, y se sentirá el daño y perjuicio. Esforcémonos cuanto podamos, y aún así, en muchas faltas caeremos fácilmente. Siempre debemos proponernos alguna cosa determinada, y principalmente, hemos de remediar las que más nos estorban. Debemos examinar cuidadosamente y ordenar el interior y el exterior a la vez, porque todo conviene para nuestro aprovechamiento espiritual. Si de continuo no puedes recogerte, hazlo de cuando en cuando, y por lo menos una vez al día, por la mañana o por la noche. Proponte algo por la mañana y examina por la tarde tu conducta. ¿Cuál ha sido este día en palabras, obras y pensamientos? Porque puede ser que hayas ofendido con esto a Dios y al prójimo muchas veces. Ármate como hombre valeroso contra los engaños del demonio. Refrena la gula, y refrenarás con facilidad toda inclinación de la carne. Nunca estés del todo ocioso, pero procura estar siempre o leyendo, o escribiendo, o orando, o meditando, o haciendo algo de provecho para la comunidad. Pero los ejercicios corporales se deben hacer con discreción y no todos se han de hacer igualmente. Los ejercicios que no son de comunidad no se deben hacer públicamente porque con más seguridad se ejercitan en secreto. Guarda tempero de ser perezoso, para los actos de comunidad y pronto para los particulares. Cumplidas perfecta y fielmente las obligaciones propias y los deberes, si sobra algún tiempo, ocúpalo como más te agrade y según los deseos de tu devoción. No todos podemos emplearnos en un mismo ejercicio. Unos convienen más a unos y otros a otros. Y aún según los tiempos, agradan los varios ejercicios, porque unos son más propios para las fiestas, otros para los días de trabajo. Unos necesitamos en el tiempo de la tentación y otros en el de la paz y sosiego. Unas cosas agradan cuando estamos tristes y otras cuando gustamos los consuelos del Señor. En las fiestas principales debemos renovar nuestros buenos ejercicios e invocar con más fervor la intercesión de los santos. Bueno es proponer algo de una fiesta a otra, como si entonces hubiésemos de salir de este mundo y llegar a la eterna fiesta. Por eso debemos prepararnos con cuidado en los tiempos de más devoción y conversar más santamente, y guardar toda observancia más estrechamente, como si pronto fuéramos a recibir de Dios el premio de nuestros trabajos. Y si se dilatare, creamos que no estamos preparados y que aún no somos dignos de tanta gloria, la que se revelará en el tiempo determinado por Dios, y estudiemos en prepararnos mejor para morir. Bienaventurado el siervo, dice el evangelista San Lucas, a quien cuando viniere el Señor le hallare velando, en verdad os digo, que le constituirá sobre todos sus bienes. Busca tiempo a propósito para ocuparte de ti mismo y piensa con frecuencia en los beneficios de Dios. Deja las cosas curiosas, lee tales materias que sirvan más para mover el corazón que para la ocupación de la mente. Si te apartares de conversaciones superfluas, de la ociosidad y de oír novedades y rumores que corren, hallarás tiempo suficiente y a propósito para entregarte a santas meditaciones. Los grandes santos evitaban cuanto podían la compañía de los hombres y elegían servir a Dios en soledad. Dijo uno, Esto experimentamos cada día cuando nos detenemos en prolongadas conversaciones. Más fácil es callar siempre que hablar sin excederse en las palabras. Más fácil es permanecer encerrado en su casa que guardarse fuera de ella. Por esto, el que quiere adelantar en la vida interior y espiritual debe apartarse de la gente como Jesucristo. Ninguno vive sin peligro, sino el que se esconde voluntariamente. Ninguno habla con moderación, sino el que calla de buena gana. Ninguno gobierna dignamente, sino el que ama la sujeción. Ninguno manda rectamente, sino el que aprendió bien a obedecer. Nadie se alegra seguramente, sino el que tiene el testimonio de la buena conciencia. Pues la seguridad de los santos iba siempre acompañada del temor de Dios. Ni eran por eso menos solícitos y humildes, aunque brillaban por sus grandes virtudes y gracias. Pero la seguridad de los malvados nace de presunción y soberbia, y al fin se convierte en engaño. Nunca tengas seguridad de esta vida, aunque parezcas bueno en el convento y devoto en la soledad. Con frecuencia, los más apreciados de los hombres estuvieron expuestos a mayores peligros por la mucha confianza que tuvieron en sí mismos. Por lo cual, es más útil a muchos no verse libres de tentaciones y ser muchas veces combatidos, para que no se crean en seguridad y se levanten con soberbia, ni tampoco se entreguen con exceso a los consuelos exteriores. El que nunca buscara las alegrías transitorias, el que nunca se ocupara en los negocios del mundo, ¡cuán buena conciencia guardaría! Oh, quien apartara de sí todo vano cuidado y pensase solamente en la eterna salvación y en Dios, y en él pusiera toda su esperanza, ¡cuánta paz y sosiego poseería! Ninguno es digno de la consolación del cielo si no se ha ejercitado cuidadosamente en la santa contrición. Si deseas sentir esta contrición en el fondo de tu corazón, entra en tu habitación, aparta de ti el ruido del mundo, y como está escrito, ¡ejercítate en sentimientos de compunción aún en el mismo lecho! Lo que pierdas fuera en el mundo lo encontrarás con frecuencia en la celda. Es agradable la celda al que la ama, y causa tedio y desprecio al que la deja con facilidad. Si al principio de tu conversión la guardas bien y vives con frecuencia en ella, te será después dulce amigo y agradable consuelo. En el silencio y tranquilidad aprovecha el alma devota y aprende lo más recóndito de las Escrituras. Allí encuentra la fuente de lágrimas, con las que se purifica y limpia cada noche, para hacerse más familiar con Dios cuanto más se desvía del tumulto del siglo. El que se aparta de los amigos y conocidos tendrá la compañía de Dios y de sus santos ángeles. Mejor es ocultarse y cuidar de sí que olvidado de sí mismo hacer milagros. Digno de alabanza es, en el religioso salir fuera pocas veces, cuidar de no ser visto y no querer ver a los hombres. ¿Para qué quieres ver lo que no puedes poseer? El mundo pasa y sus deleites. Los deseos de la sensualidad nos arrastran a pasatiempos. Más pasada aquella hora, ¿qué nos queda sin pesadumbre de conciencia y disipación de corazón? La alegre salida causa muchas veces triste vuelta y la alegría de la tarde termina en una mañana muy triste. Así, todo gozo carnal entra blandamente, pero al fin muerde y mata. ¿Qué puedes ver en otra parte que aquí no lo veas? Aquí ves el cielo y la tierra y todos los elementos y de estos se componen todas las cosas. ¿Qué puedes ver en algún lugar que permanezca estable debajo del sol? ¿Piensas acaso satisfacer tu apetito? Pues no lo alcanzarás. Aunque todo lo veas delante de ti, ¿qué es sino una vista vana? Levanta tus ojos a Dios en el cielo y ruega por tus pecados y por tus negligencias. Deja las cosas vanas a los vanos y tú ocúpate de lo que te manda Dios. Cierra tu puerta sobre ti y llama a Jesús, tu amado. Está con Él en tu celda y no hallarás en otro lugar tanta paz. De mayor paz disfrutarías si no salieras ni indagaras noticias. Mas porque gustas de oír a veces cosas nuevas, tienes que sentir turbación en el corazón. Capítulo 21 De la compunción del corazón Si quieres aprovechar algo, consérvate en el temor de Dios y no seas demasiado libre. Mas sujeta y somete tus sentidos a una ley severa y no te entregues a una vana alegría. Date a la compunción del corazón y hallarás la devoción. La compunción causa muchos bienes que pierde muy pronto la disipación. Maravilla es que el hombre pueda alegrarse perfectamente en esta vida si considera su destierro y piensa en los muchos peligros a que está expuesta su alma. La ligereza del corazón y el olvido de nuestros defectos nos impiden sentir los males de nuestra alma. Pero muchas veces reímos vanamente cuando más bien deberíamos llorar. No hay libertad verdadera ni tranquila alegría sino en el temor de Dios con buena conciencia. Dichoso el que puede apartarse de todo estorbo de distracción para recogerse a lo interior de la santa compunción. Dichoso el que puede apartar de sí cuanto mancha o grava su conciencia. Pelea valerosamente que una costumbre es vencida por otra contraria. Si dejas a los hombres ellos también te dejarán tranquilo en todas tus obras. No te ocupes en negocios ajenos ni te entrometas en las cosas de los superiores. Ten cuidado ante todo de ti mismo y antes que a los amigos amonéstate a ti mismo. No te entristezca si no eres favorecido de los hombres. sea la causa de tu aflicción el que no te portes con cuidado y circunspección que convienen a un siervo de Dios y a un devoto religioso. Muy útil y seguro es que no tenga el hombre muchos consuelos en esta vida mayormente según la carne. Nosotros tenemos la culpa si no gustamos o muy raras veces de los consuelos divinos porque no buscamos la contrición del corazón ni desechamos las vanas y exteriores alegrías. Reconócete como indigno de la divina consolación y muy digno de ser atribulado. Cuando el hombre tiene la verdadera contrición le es grave y amargo todo el mundo. El que es bueno haya siempre bastante materia de dolor y llanto porque ya se mire así ya piense en el prójimo sabe que ninguno vive aquí sin tribulaciones y cuanto más se examina mayor es su angustia y dolor. Materia de justo dolor e interior contrición son nuestros pecados y vicios en los que estamos de tal modo como sepultados que con dificultad podemos considerar las cosas celestiales. Si pensares con más frecuencia en la muerte que en la larga vida no hay duda que con más celo te enmendarías. Si pensaras de corazón en las penas futuras del infierno o del purgatorio creo que con más voluntad sufrirías los trabajos y dolores y no te espantaría ninguna austeridad. más porque estas cosas no llegan al corazón y amamos lo que nos lisonjea y agrada por esto estamos fríos y somos descuidados en el servicio de Dios. Con frecuencia por falta de energía en el alma la carne se queja de las penalidades. Ruega pues con humildad al Señor para que te conceda el espíritu de contrición y di con el profeta aliméntame Señor con el pan de las lágrimas y sea mi bebida el cáliz del llanto. Capítulo 22 Consideración de la miseria humana Dondequiera que estuvieres y adondequiera que te volvieres miserable serás si no te conviertes a Dios. ¿Por qué te turbas si las cosas no acontecen o vienen como quieres y deseas? ¿Quién es el que todo lo tiene según la medida de su voluntad? Ni yo ni tú ni hombre alguno sobre la tierra. Nadie hay en el mundo sin ninguna tribulación o angustia aunque sea rey o papa. ¿Quién es el que está mejor? Ciertamente el que por Dios quiere padecer algo. Dicen muchos débiles y enfermos mirad qué buena vida tiene aquel hombre qué rico qué grande cuán poderoso y ensalzado pero contempla los bienes celestiales y verás que nada son todas estas cosas temporales sino muy inciertas y pesadas porque nunca se poseen sin cuidado ni temor. No consiste la felicidad del hombre en tener con abundancia las cosas temporales bástale una medianía por cierto que es gran miseria vivir en la tierra cuanto más espiritual quiera ser el hombre tanto más amarga se le hace la vida porque conoce mejor y ve más claramente los defectos de la corrupción humana porque comer beber velar dormir descansar trabajar y estar sujeto a los demás necesidades de la naturaleza en verdad es grande miseria al hombre devoto el cual desea ser desatado de este cuerpo y verse libre de toda culpa pues al hombre interior le es muy gravoso verse apremiado por las necesidades corporales en este mundo por eso el profeta ruega devotamente para verse libre de estas miserias diciendo líbrame señor de mis necesidades más hay de aquellos que no conocen su miseria y mucho más hay de aquellos que aman esta miserable y corruptible vida porque algunos tanto la aman aunque con mucha dificultad trabajando o mendigando tienen lo necesario que si pudiesen vivir aquí siempre no se preocuparían por el reino de dios oh locos e insensibles de corazón los que tan profundamente aman la tierra que de nada gustan sino de las cosas carnales insensatos un día habrán de sentir cuan vil y nada eran lo que amaron los santos de dios y todos los devotos amigos de cristo no hicieron caso de lo que agradaba a la carne ni de lo que brillaba en la vida temporal sino que toda su esperanza y deseos se dirigían a los bienes eternos todo su corazón se levantaba a lo duradero e invisible para no ser atraídos a las cosas bajas con el amor de lo visible no pierdas hermano la confianza de adelantar en la virtud aún tienes tiempo y ocasión porque quieres dilatar su propósito levántate y al momento comienza y di ahora es tiempo de obrar ahora es tiempo de luchar ahora es tiempo para inventarme porque en tiempo de tribulación y de aflicción es cuando se puede merecer te conviene pasar por el fuego y el agua antes de llegar al descanso si no te hace violencia no vencerás el vicio mientras llevemos este frágil cuerpo no podemos vivir sin pecado sin fatiga y dolor agradable sería vernos libres de toda miseria pero como por el pecado perdimos la inocencia hemos perdido también la verdadera felicidad por eso nos importa tener paciencia y esperar la misericordia de dios hasta que se acabe esta maldad y lo mortal se termine con la vida o cuán grande es la fragilidad humana siempre inclinada a los vicios hoy confiesas tus pecados y mañana vuelves a recaer en las mismas faltas ya confesadas ahora te propones evitar lo que de aquí a una hora haces como si nada hubieras propuesto con mucha razón pues debemos humillarnos y no sentir de nosotros cosa grande porque somos tan flacos y tan inconstantes presto se pierde la negligencia lo que con mucho trabajo se consiguió por la gracia que será de nosotros al final del día si ya por la mañana somos tan tibios hay de nosotros si queremos gozar de descanso como si ya tuviésemos paz y seguridad cuando aún no aparece señal de verdadera santidad en nuestra vida sería necesario que se nos formara de nuevo como buenos novicios en la piedad si hubiera alguna esperanza de enmienda y de mayor adelanto en la virtud capítulo 23 de la meditación en la muerte muy pronto vendrá para ti la muerte mira pues en qué estado está tu alma hoy es el hombre y mañana ya no existe y cuando su recuerdo desaparece de la vista pronto también desaparece de la memoria o estupidez y dureza del corazón humano que sólo piensa en lo presente sin preocuparse de lo que viene en todas tus obras y en los pensamientos deberías conducirte como si hoy hubieses de morir si tuvieses buena conciencia no temerías tanto la muerte mejor es evitar los pecados que huir de la muerte si hoy no estás preparado cómo lo vas a estar mañana mañana es día incierto y qué sabes si llegarás al día de mañana de qué sirve vivir largo tiempo si tampoco nos enmendamos a no siempre enmienda la larga vida antes muchas veces aumenta los pecados ojalá hubiéramos vivido bien un solo día en este mundo muchos cuentan los años de su conversión pero a veces es poco el fruto de la enmienda si temeroso es el morir quizás sea más peligroso el vivir largo tiempo bienaventurado el que tiene siempre delante de sí la hora de su muerte y se dispone cada día a morir si ha visto alguna vez morir a alguno piensa que tú has de seguir el mismo camino por la mañana piensa que quizás no llegues a la noche y de noche no te atrevas a prometerte la mañana por eso está siempre preparado y vive de manera que nunca te haya desprevenido la muerte muchos mueren de repente y cuando menos lo pensaban porque en la hora que no se piensa vendrá el hijo del hombre cuando llegue aquella última hora pensarás de muy distinta manera de toda la vida pasada y te dolerás amargamente de haber sido tan negligente y descuidado qué feliz y prudente el que vive de tal modo cual desea hallarse en la hora de la muerte gran confianza inspira para la hora de la muerte el perfecto desprecio del mundo el ardiente deseo de adelantar en las virtudes el amor en la observancia regular el trabajo de la penitencia la prontitud de la obediencia la abnegación de sí mismo la paciencia en toda adversidad por amor de nuestro señor jesucristo muchas muchas cosas buenas puedes hacer mientras estás sano pocas el día en que venga la enfermedad pocos se hacen más perfectos con la enfermedad así como los que andan en muchas peregrinaciones con dificultad se santifican no confíes en los amigos o en el prójimo ni dejes para después tu salvación porque más pronto de lo que piensas se olvidarán de ti los hombres más vale asegurarse con tiempo y hacer de antemano alguna buena obra que esperar en el socorro de otros si ahora no cuidas de ti mismo ¿quién tendrá cuidado de ti después? ahora es el tiempo muy precioso ahora son los días de salvación ahora es el tiempo aceptable pero hay dolor que no emplees con más utilidad aquello con lo que puedes ganar la vida eterna llegará el momento en que desearás un día o una hora para inventarte y no sé si te será concedida oh hermano de cuánto peligro y cuánto temor te podrías librar si estuvieses siempre temeroso de la muerte y preparado para ella vive ahora de modo que en la hora de la muerte más bien te puedas alegrar que temer aprende ahora a morir al mundo para que entonces vivas con Cristo aprende a despreciar ahora todas las cosas para que entonces puedas libremente ir a Cristo castiga ahora tu cuerpo con la penitencia para que entonces tengas firme confianza oh necio cómo piensas vivir largo tiempo no teniendo un día seguro cuántos han sido engañados y han sido separados del cuerpo cuando no lo esperaban cuántas veces no has oído contar que uno murió asesinado otro se ahogó otro cayó de lo alto y se quebró la cabeza otro murió comiendo a otro jugando le vino su fin uno murió en el fuego otro con hierro otro de peste otro pereció a manos de ladrones y así el fin de todos es la muerte y la vida de los hombres pasa pronto como una sombra quien se acordará de ti después de la muerte y quien pedirá a dios por ti haz haz ahora carísimo lo que puedes hacer que no sabes cuándo morirás ni lo que te sucederá después de la muerte mientras tenga tiempo atesora para ti las riquezas inmortales no te ocupes sino de tu salvación y cuida solamente de las cosas de dios gana ahora amigos venerando a los santos de dios e imitando sus obras para que cuando salieres de esta vida te reciban en los eternos tabernáculos mírate como peregrino y huésped sobre la tierra a quien nada importan los negocios del mundo guarda tu corazón libre y levantado a dios porque no tienes aquí ciudad o habitación permanente dirige a dios tus oraciones y gemidos cada día con lágrimas para que merezca tu espíritu pasar felizmente a dios después de la muerte amén capítulo 24 del juicio y penas de los pecadores mira el fin en todas las cosas y cómo estarás delante de aquel juez severo para el que nada hay oculto ni se amansa con regalos ni admite excusas sino que juzgarás según la justicia oh ignorante y miserable pecador que responderás a dios que conoce todas tus maldades tú que temes a veces el rostro de un hombre airado de dónde viene esa indiferencia para el juicio cuando no habrá quien defienda ni ruegue por otro sino que cada uno tendrá bastante carga consigo mismo ahora tu trabajo es fructuoso tus lágrimas son aceptables tus gemidos escuchados y tu dolor es satisfactorio y justificativo tiene grande y saludable purgatorio el hombre paciente que injuriado siente más la malicia del injuriador que su propia ofensa que ruega a dios voluntariamente por sus enemigos y de corazón perdona los agravios y no tarda en pedir perdón a cualquiera que más fácilmente tiene misericordia que se indigna que con frecuencia se vence a sí mismo y procura subyugar del todo su carne al espíritu mejor es enmendarse ahora de los vicios y purgar sus pecados que dejar el purgarlos para lo venidero en verdad nos engañamos a nosotros mismos por el amor desordenado que tenemos a la carne que otra cosa consumirá y abrazará aquel fuego sino tus pecados lo y más te perdones ahora y sigas los deseos de la carne tanto mayor será después el castigo pues guardas mayor materia para quemarte en lo que más peca el hombre será más gravemente castigado allí los perezosos serán punzados con aguijones ardientes y los golosos serán atormentados con extraordinaria hambre y sed. Allí los lujuriosos y amadores de deleites serán hundidos en ardiente pez y hediondo azufre, y los envidiosos aullarán de dolor como perros rabiosos. Ningún vicio habrá que no tenga su propio tormento. Allí los soberbios se verán llenos de confusión y los avaros oprimidos con miserable necesidad. Más grave será allí una hora de pena que aquí cien años de penitencia amarga. Allí no hay descanso, no hay consuelo para los condenados. Aquí cesan algunas veces los trabajos y se goza del consuelo de los amigos. Ten ahora cuidado y duélete de tus pecados para que estés seguro en el día del juicio con los bienaventurados, pues entonces los justos se levantarán y estarán con gran constancia contra los que les oprimieron y despreciaron. Entonces se sentará para juzgar el que aquí se sometió humildemente al juicio de los hombres. Entonces tendrá gran confianza el pobre y humilde y se llenará de espanto por todos lados el soberbio. Entonces se verá que fue sabio en este mundo aquel que aprendió a ser necio y menospreciado por Cristo. Entonces será agradable toda tribulación llevada con paciencia y toda maldad no despegará los labios. Entonces se alegrará todo devoto y se entristecerá todo impío. Entonces se alegrará más la carne afligida que la que siempre estuvo en delicias. Entonces resplandecerá el vestido vil y se oscurecerá el precioso. Más se alabará entonces la pobre habitación que el dorado palacio. Más ayudará entonces la constante paciencia que todo el poder del mundo. Más se alzará entonces la sencilla obediencia que toda la astucia del siglo. Entonces se alegrará más la pura y buena conciencia que la docta filosofía. Más se considerará entonces el desprecio de las riquezas que todo el tesoro de la tierra. Más te llenará entonces de consuelo la devota oración que los manjares delicados. Más te alegrará el silencio observado que la prolongada y continuada conversación. De más valor serán entonces las obras buenas que las muchas y bellas palabras. Entonces agradará más la vida estrecha y la rigurosa penitencia que todo deleite de la tierra. Aprende ahora a padecer lo poco para que entonces te veas libre de mayores males. Prueba aquí primero lo que podrás después. Si ahora no puedes soportar un dolor, ¿cómo podrás después sufrir los tormentos eternos? Si ahora te impacientas por una pequeña pena, ¿qué será entonces en el infierno? Puedes estar convencido de que no tendrás estos dos deleites, gozar en este mundo y luego reinar con Jesucristo. Si hasta ahora hubieras vivido siempre en los honores y placeres, ¿de qué te servirían en este momento si viniese la muerte? Todo pues es vanidad si no es amar a Dios y servirle a Él solo. El que ama a Dios de todo corazón no teme la muerte ni el tormento, ni el juicio ni el infierno, porque el amor perfecto tiene segura entrada con Dios. Pero el que se goza en el pecado no es maravilla que tema la muerte y el juicio. Bueno es, no obstante, que si el amor no te aparta de lo malo, te contenga por lo menos el temor del infierno. Pero el que pospone el temor de Dios no puede durar mucho tiempo en el bien, caerá pronto en las acechanzas del demonio. Capítulo 25 De la fervorosa enmienda de toda nuestra vida Sé vigilante y fervoroso en el servicio de Dios y piensa de ordinario a qué has venido y por qué has dejado el mundo. ¿No es por ventura, con el fin de vivir para Dios y para llegar a ser un hombre espiritual? Corre pues con fervor a la perfección, porque recibirás en breve el premio de tus trabajos y no habrá ya entonces ni temor ni dolor en tu fin. Ahora trabajarás un poco y hallarás luego gran descanso y aún perpetua alegría. Si permaneces fiel y fervoroso en el obrar, Dios también será fiel y generoso en el premiar. Ten firme esperanza de llegar a recibir la recompensa, mas no confíes del todo para no entibiarte o ensobervecerte. Acongojado uno y dudoso frecuentemente entre el temor y la esperanza, penetró un día en la iglesia y se postró para orar ante un altar y meditando pensaba entre sí y decía, Oh, si supiese que había de perseverar y al momento oyó dentro de sí esta respuesta, ¿qué desearías hacer si esto supieras? Haz ahora lo que entonces quisieras hacer y estarás seguro. Y luego, consolado y confortado, se ofreció a la divina voluntad y cesó su congojosa turbación. Y no quiso investigar curiosamente para saber lo que había de sucederle, sino que más bien investigó cuál era la voluntad de Dios y lo que había de hacer para agradarle y para comenzar y perfeccionar toda buena obra. Espera en el Señor y obra el bien, dice el profeta, y habita en la tierra y serás alimentado de sus riquezas. Una cosa hay que aparta a muchos de adelantar en la devoción y en la enmienda de los defectos, el horror que inspira lo dificultoso y trabajoso de la pelea. En verdad aquellos adelantan más en las virtudes entre los demás que procuran vencerse en lo difícil y en lo que es más contrario a sus inclinaciones. Porque en aquello aprovecha el hombre más y alcanza mayor gracia, en lo que más se vence a sí mismo y se mortifica el espíritu. Pero no todos tienen igual disposición para vencerse y mortificarse. Un hombre fervoroso y lleno de valor adelantará más en la virtud, aunque tenga muchas pasiones, que otro de carácter más blando y menos fervoroso en la práctica de las virtudes. Dos cosas especialmente ayudan mucho a enmendarse. A saber, apartarse con energía de aquello a que nos inclina la naturaleza viciosamente y trabajar con fervor por el bien que más nos falta. Cuida también de vencer en ti y de evitar lo que de ordinario te desagrada en tus prójimos. Aprovechate en todo de manera que si ves buenos ejemplos, si oyes hablar de ellos, te animes a imitarlos. Mas si vieres alguna cosa digna de represión, procura no hacerla. Y si alguna vez la hiciste, enmiéndate luego. Así como tú miras a los otros, así los otros te miran a ti. Oh, cuán agradable y consolador es ver los devotos y fervorosos hermanos con buenas costumbres y en la observancia regular. Cuán triste y grave es ver que andan desordenados y que no practican aquello para lo que fueron llamados. Oh, cuán dañoso es descuidar los propósitos de la vocación y ocuparse en lo que no les mandan. Acuérdate de los propósitos que hiciste y proponte por modelo la imagen del crucifijo. Bien puedes avergonzarte considerando la vida de Jesucristo porque nada has hecho para conformarte con ella, aunque hace muchos años que estás en el camino de Dios. El religioso que se ejercita intensa y devotamente en la santísima vida y pasión del Señor haya allí con abundancia todo lo útil y necesario. Ni es preciso que busque cosa mejor fuera de Jesús. Oh, si Jesús crucificado viniese a nuestro corazón, cuán presto y cumplidamente seríamos enseñados. El fervoroso religioso recibe de buena gana y ejecuta fielmente lo que se le manda. El negligente y tibio tiene tribulación sobre la tribulación y de todas partes padece angustia porque carece de la consolación interior y no puede buscar la exterior. El religioso que vive fuera de la observancia tendrá graves caídas. El que busca la vida más suave y cómoda siempre estará en angustias porque lo uno y lo otro lo descontentará. ¿Cómo lo practican tantos religiosos que tan atados están por la observancia del monasterio? Salen pocas veces, viven en el retiro, comen pobremente, visten ropa vil, trabajan mucho, hablan poco, velan largo tiempo, madrugan mucho, perseveran largas horas en oración, leen con frecuencia y guardan en todo exacta disciplina. Mira cómo los cartujos, los cistercienses y los monjes y monjas de diversas órdenes se levantan cada noche a alabar al Señor. Y por eso sería vergonzoso que la pereza te apartase de obra tan santa cuando tanta multitud de religiosos comienzan a alabar a Dios. O si hubiera otra ocupación sino alabar al Señor nuestro Dios con todo el corazón y con la boca. O si nunca tuviésemos necesidad de comer, beber y dormir, sino que siempre pudiésemos alabar a Dios y solamente ocuparnos en cosas espirituales. Entonces serías mucho más feliz que ahora cuando sirves a la necesidad de la carne. Ojalá no existiesen estas necesidades sino solamente las reflexiones espirituales, las cuales gustamos bien raras veces. Cuando el hombre llega a no buscar consuelo en ninguna criatura, entonces comienza a gustar de Dios perfectamente y está contento con todo lo que le sucede. Entonces ni se alegra en lo mucho ni se entristece por lo poco, mas pónese entera y fielmente en Dios, el cual le es todo en todas las cosas, al cual ninguna cosa perece ni muere, mas todas las cosas viven y le sirven sin tardanza. Acuérdate siempre del fin y de que el tiempo perdido no vuelve. Sin cuidado y sin continuos esfuerzos nunca alcanzarás las virtudes. Si comienzas a ser tibio, comenzará la turbación, mas si perseveras en el fervor, hallarás grande paz y sentirás el trabajo más ligero por la gracia de Dios y por el amor de la virtud. El hombre fervoroso y diligente está dispuesto para todo. Mayor trabajo es resistir a los vicios y pasiones que sudar en los trabajos corporales. El que no evita los defectos pequeños poco a poco caerá en los mayores. Te alegrarás siempre por la noche si pasas el día santamente. Vela sobre ti, despiértate a ti, aconsejate a ti y sea de los otros lo que fuere. No te descuides de ti mismo. Tanto más aprovecharás, cuanto más te venzas a ti mismo. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!